Bueno, este puente festivo que se aproxima durante el mes de agosto, pues vamos a contar con 19 municipios con festividades y esperamos que todos los santandereanos y nuestros turistas aprovechen esta oportunidad para conocer todos los municipios que tienen estas actividades en el marco de la tolerancia, de la convivencia, de todo el comportamiento. Atentamos muy bien a nuestros turistas, ya que queremos que se lleven la mejor imagen de Santander. Además de eso, no vemos el factor de oportunidad. Para ser víctimas de las diferentes conductas delictivas, como son el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercio, hurto a vehículo. Entonces necesitamos que todos atendamos estas recomendaciones. No deje su vehículo parqueado en sitios que no le generen confianza a usted. Hágalo en un parqueadero o en sitios conocidos. De igual manera, cuando vaya a consumir bebidas embriagantes, hágalo en sitios que le generen a usted esa confianza y seguridad. De igual manera, esté muy atento a sus artículos personales. En sitios de aglomeración, no tenga a la mano su celular o elementos de valor que puedan ser hurtados en un momento de descuido. De igual manera, pues invitamos a toda la comunidad a ese buen comportamiento, a esa tolerancia, a ese buen comportamiento, no a ese consumo excesivo de bebidas embriagantes que nos generan riñas y algunas otras situaciones. Entonces esperamos que si lo vamos a hacer, lo hagamos de una manera tranquila y pacífica para no generar más casos de lesiones, más casos de violencia intrafamiliar. Entonces esperamos ese buen comportamiento para los señores comerciantes, pues también ayudarnos. Y cuando vean estas situaciones, por favor, informen a su Policía Nacional para poder atender estos casos y evitar que hechos lamentables se presenten durante este fin de semana.